qué pasa compañeros hoy hemos cambiado el escenario tenemos vamos a hablar de esto vamos a hablar de esto vamos a ver lo que nos avanza en el futuro y vamos a desglosar lo que son las bicis ligeras la full power bueno las mega power ya visteis el vídeo de la big one y vamos a hablar un poco de lo que tengo aquí anotado del motor fazua y si merece la pena comparar que una de estas o una de estas así que adelante señores bueno tío vamos a empezar por la bici life vale concretamente está la bh ealing trail vale con el extender con 720 baterías total 540 de en el cuadro 180 aquí en el extender por lo tanto hacemos 720 aquí hay 700 que contaros de este mercado de este motor y lo que está creciendo a ver porque se están extendiendo las bicis light aparte de que el motor fazua hace que estéticamente sea una de las mejores estéticamente brutal la nueva transmisión la highbike la nueva gos la pulse y la pivot concretamente estéticamente se convierten o se parecen más a una bici pulmonar pero ahora voy a desglosar cómo funciona y si merece la pena que tengáis esto principalmente el motor ligero y batería ligera a día de hoy digamos para los que pesamos o no estamos muy en forma no lo veo correctamente lo veo no sé a quién va dirigido este tipo de bici este tipo de bici va dirigido a la gente que viene de la bici que todavía está en forma que quiere llegar mucho más lejos este tipo de bici te va a hacer ese plus que llegues un poquito más arriba pero luego 10 en 18 20 kilos o 21 con el extender contra 24 24 y porque está digamos con ruedas 2.6 pesadas y tal si ahora cuando lleguen mis chuches que le pondrá a esta señorita se le queda en 22 kilos 22 kilos contra 21 108 newton contra 65 el peso del centro de gravedad está exactamente igual que aquí todo lo tenemos aquí entonces merece la pena comprarse una light o ligera o híbrida o como lo queráis llamar o una full power ligera ahí está aquí de la cuestión yo me aventuré a comprarla porque pensaba que los 65 newton que iba a entregar iba a ser perfecto realmente bh este motor o lo gestionáis mejor en el mapado excepta pues un truño con la copa un pino sé que estáis trabajando creo que os quiero hacer mis ilusiones que sé que estáis trabajando pero no lo sé hasta qué punto estáis trabajando en esto pero bueno luego por estética por funcionamiento o sea en el sentido quita si no hablásemos de la gestión del motor si hablásemos de bajada de llaneo estética y tal la bici es brutal luego ya tienes este tipo de bicis que son más tosca evidentemente por el motor no tienes que llevar más implantado también es cierto que la rock and mountain es la que más parece parece de la full power a una bici normal pero bueno quería que vierais las dos opciones que hay y por qué a la hora de bajar el menos menos peso te da un pelín de agilidad pero estamos hablando que esto es que claro a ver es que esto es un poco engañabobos perdóname que lo diga así o sea te dicen que la pivo que la transmisión que la gozo y que la gebai ligera con motor fazua m raider 60 pesa 18 kilos si pero cuál la de 11.000 10.000 vamos si tú quieres algo decente que estamos en precio de partida de 6 y medio o 6.500 euros para arriba no pesa 18 kilos pesa 20 cuidado con este sistema y tal que es un poquito engaña engaña engañado engañador por decir una manera entonces hay que tener cuidado con las ebay ligeras que de ligera no tiene nada en si vas a la básica si vas a la tope de gama claro pero claro es que si te vas a esto a la tope de gama te vienes a 21 kilos 18 contra 21 full power contra capadas estamos hablando de 3 kilos de diferencia vale si esta te baja a la 10.000 esta te baja a la 10.000 estos serían 18 y medio contra 21 entonces o 21 y medio vale o 22 ponle 22 y está 18 y medio tampoco será 18 y medio serán 19 pero bueno si una diferencia de 3 kilos de la tope gama de la tope gama de una bici light o ligera a una normal te merece la pena invertir en esto que luego al final día mañana si no estás en forma por lo que sea no vas no vas a llegar y aquí sí con esta sí con esta no que contaros claro el concepto que están buscando es que con esta bici se parezca lo más natural a una bici a una bici normal perdón la verdad que por lo menos la vh no se parece nada no por nada por la gestión del motor es lo único porque por lo demás porque empuja bruscamente tiene tirones cuando la exigen no te da etcétera ahora cambiamos a esto esto ya es otro poco es el motor más dinámico que probado digamos que lo más natural a una bici normal es este motor lo quería probar no lo tenía pendiente ya dejaré un vídeo de ella completamente de rock y mountain y lo he flipado es el motor más natural que no te da la sensación de que vas con una moto o una bici eléctrica un súper potente tipo ep 8 pero mejorado luego los tabose está brose que si son más potentes pero también son se nota que son más toscos en el tema del empuje y la gestión vale cositas que vamos a hablar el motor fazua el nuevo el rider 60 la verdad es que está súper súper genial ese motor es el que es más se está implantando ahora mismo en toda la bici ligera porque porque estéticamente hace una bici preciosa una bici normal una bici que tú la miras y o te fijas muy muy bien o no sabes que es eléctrica entonces eso es el disimulo y la estética por lo que a mí vh por ejemplo me llamó bastante qué está pasando que ese motor tiene una batería de 430 tiene un par de fuerza de 60 newton está bastante mejorado tres modos con los tipos tres modos es lo que se le contrae el turbo y tiene un botón de box de a 12 segundos que entrega 450 vatios en movimiento o seis segundos en parado vale el motor está súper bien pensado aparte de que ese motor viene impermeabilizado un ip68 o sea se puede sumergir todo esto entre comillas no vayas a coger y te metas por un río porque la corriente hace fuerza y una cosa sumergir otra cosa es que tengas corriente o fuerza o cojas la cárcel y la laves no eso no vale qué pasa con ese motor que es el que se va a implementar en las ebay todos los demás esto el ep8 rs de orbea etcétera etcétera eso quedará obsoleto o sea todas las marcas van a ir a buscar el fazua por eso porche lo compró no fue tonto es que hicieron estudio mercado lo estudiaron y vieron vieron el fundamento y tal vale más cosas merece la pena comprarte esto yo desde mi punto de vista no 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 porque por solo una diferencia de tres kilos de una a otra me quedo con esto al final no a priori no no es no es rentable una ebay ligera menos peso es que realmente menos peso que estamos hablando que estamos en 18 kilos en la tope gama y en 20 en la entrada 19 en los precios de entrada de estos modelos por eso a mí no me llenan por eso yo esta la tengo en venta porque esta bici no me acaba de llenar aparte del motor porque eso escucha el motor al final vh sacará una actualización lo mejorará y se lo hará perfecto o semi perfecto o lo corregirá con los demás fallos de fabricación como la tija y tal y tal eso está corregido eso es al final es ponerle una cosita darle un poquito de grasa darle no sé qué y tal el problema viene en la gestión electrónica que vh se tiene que poner las pilas y tiene que gestionarlo mucho mejor esta bici para hacer trail es muy buena perfecta 65 newton un buen mapado de ese motor para hacer en duro no las veo sinceramente es que ninguna light ni ni la forestal la veo para hacer en duro a ver a hacer en duro me explico si vas a subir por pista y te vas a tirar por para abajo sí porque bajando la leche ahora si quieres subir por el mismo sitio que bajas esto que otra cosa tienen en contra y a favor está en salidas conjuntas o sea yo salgo con esta y salgo con esta el día que yo quiera tener prisa y ésta la lleve en trail o en turbo está se debe la batería en turbo y no te va a aguantar todo el camino vas a tener que tirar mogollón de piernas cuando estás al final van a avanzar mucho y te van a desgastar o sea esto digamos que es más para salir con las normales o con la bicicleta normales o con su especie o su categoría por decirlo de la manera más cosas que contaron no sé es cierto que al tener mayor peso menor peso más manejabilidad mejor a la hora de saltar deportearla vale pero claro a la hora de más un poquito un poquito más de peso es mayor seguridad más a plomo a la hora del suelo ventajas que a lo mejor el desgaste de ésta es un pelín menos que ésta porque tienen menos newton no por el peso ojo no por el peso sino porque al final la cadena son 65 newton de pico que eso es otra cosa que tenemos que hablar que nos dicen 85 newton 108 120 65 70 y eso es de pico de máxima no de continuo igual que la potencia vale pero eso lo hablaremos en otro vídeo de motores que tengo hay nuevos motores preparados pero a ver si me da tiempo y voy cerrando y editando vídeos de motor aquí en las ebay ligeras lo más probable es que muchas cosas no necesiten ni siquiera que sean horquillas exclusivas de ebay pero bueno eso es relativo es que a mí que me metan una horquilla de bike me parece a mí que me la están doblando pero de gastar a menos la cadena y la transmisión de gastar un poquito menos por la fuerza del motor no por otra cosa pastillas y todo lo otro vas a gastar es tan igual que éstas quizás está más no por los 3 kilos que pese más o los dos porque pese más sino porque irás a más velocidad que con ésta a la hora de llanear las dos esto es sencillo a la hora de llanear es mantener una inercia esto te costará avanzar un poquito más porque son tres kilos y ésta te mantendrán de luego suponiendo que tengamos el mismo tipo de ruedas como llevamos aquí en 2.5 1 2.6 la misma rueda exactamente la misma rueda entonces y la misma presión entonces avanzarás un poquito mejor con ésta que con ésta más cosas que contaros de ella bueno evidentemente la estética con un motor fácil con un motor pequeñito sobre una grande pues evidentemente mucho va a ser mucho más bonita la no es que sea más bonita digamos que se asemeja más real a la realidad de la bici normal más cosas más cosas más cosas el mercado orientado a este mundo pero por qué porque hasta aquí ya no pueden desarrollar más aquí no hay más o cambian el sentido de las baterías o lo único que están se puede evolucionar un poquito el motor que entregue un poquito más naturalidad pero es electrónica o sea no no va a haber un cambio radical como ha podido ver desde el 2016 17 que salieron las primeras de bain y a 2021 2022 etcétera etcétera entonces las evoluciones van a ir aquí porque es porque el mercado creen que están defendiendo y creen que están defendiendo ese tipo de bici yo no lo sé veo muchos comentarios de la riser de la urbea una cosa importante ahora que lo ha dicho de todas las ebay ligeras la que le veo y no por hacer pelota a nadie la que le veo más sentido es la raíz la de aluminio con 504 o 440 de batería y el ep 8 rs porque cuando nos acabe la garantía del ep 8 le convertirse en ep 8 curvo y tenemos 85 newton con un peso de 20 kilos y 440 baterías con un extener 252 que tiene orden entonces ya veo hay un cubito ahí le podéis sacar un cubo bueno si se acaba la garantía del motor y le lleváis a delimitar a la cual ahora la tienda que lo hace aquí le convertirse en una bici full power nariz la orbea race h la por ejemplo la 15 a mí me encanta la h 15 me encanta y es de aluminio si es aluminio pues tiene 150 140 recorridos las geometrías son exactamente el mismo sistema de suspensión que llevar aquello vh ojo y cuando vh usa pero cuando vea saque este mismo es ese mismo modelo en carbono como éstas esta semana con los motos porque ese motor se gestiona 10.000 veces más villanos que se gestione el trabajo que tienes y manos detrás es grandísimo el tema es que luego lo puedes hacer full power si quieres no digo delimitar que corra más de 25 no no que tenga los 85 newton eso se puede hacer una race que no te merece la pena bueno son relativos a ver es que realmente es muy sencillo yo con esta si quiero voy en modo eco eco hay un parámetro que se llama modo eco que te configura todos los parámetros en eco y ayer salí hice 40 kilómetros con estas señores gastó un 10% de batería con 400 metros del nivel vale si 400 metros del nivel pista tal se probó y está un 10% de batería aparte que está luego lleva un estelda aquí de 330 se convierte en 1000 de batería pero ya si con la batería original sólo gasto un 10% por hacer una ruta por donde vivo que no es enduro vale aquí no hay enduro en el puerto aquí son cuestas y arena y etcétera etcétera pero esta señorita en modo eco en la función no de copotiendo eco urbano sport y custom que es la que yo consigo no me sale las narices el modo eco esta consume un tipo de cosas menos que esta y voy a la misma velocidad que esta es una fortuna no sé si me entendéis la aplicación porque no me llena este tipo de vida y me va a llenar lo único claro estéticamente es brutal y bonita pero claro estéticamente rock y monta me parece espectacular también y la nueva 2022 más espectacular todavía el problema que para pedir una puñetera 2022 me la daban en 2024 casi no lo más pronto posible pero bueno tardan bastante y soy muy impaciente para las cosas vale es el problema que tengo soy súper impaciente cuando quiero lo quiero ya y es el mayor problema que siempre he tenido entonces a hacer un computó una comparación de entre una y otra por eso no me quedo con esto que me volveré a comprar una light sí sí porque me gusta probar tocados pero no investiría tanto dinero una light digamos no sé digamos que si me sale bien halva yo yo sea la voz por ejemplo que me está llamando muchísima la nueva voz que o dejé en la zona de comunidad o dejé los datos 17 kilos y medio según ellos la tope gama claro serán 11.000 pavos de bicis pero bueno y tal y con motor fazua me gustaría probarlo si me gustaría probarlo porque no cositas más cosas que descontar ah bueno sí claro evidentemente la bicis light las bicis ligeras las ebay ligeras el rango de batería estará en 360 4 540 y el par de el par de fuerza están entre 35 newton y 70 newton más o menos aunque ha sacado bafán ha sacado un motor súper ligerito tío que pesa lo mismo que éste con 75 newton que se lm 820 estoy a la expectativa de que saquen un cuadro o no pueden un poco módulo o saquen un cuadro chino que encaje ese motor con una batería de 420 me parece 440 también y ando ahí detrás hasta ver ya está en moldes de fabricación por lo tanto en cuanto lo tenga intentaré pedirlo a china a ver qué pasa tengo un proyecto de una mega power tipo bafán digo motor bafán batería de 840 y hace la hendurera y y andamos ahí detrás negociando con los chinos y a ver si me manda el cuadro batería y motor con 120 newton 500 840 batería e intentar hacer algo en 24 kilos y varios proyectos grandes por ahí totalmente en el vídeo de esta pendiente tengo el vídeo de los motores de sacaros y decir cuál es el mejor motor a ver os voy adelantar una pincelada del vídeo de los motores para mí el motor más económico o menos gasto o lo adelanto así es el bus vale os doy esa pincelada el motor más pulmonar por decirlo mal dicho pero más próximo a lo que es una bici normal este sin duda después de este el simán lp8 vale motor más tosco más fuerte evidentemente es el tq 120 pero es exagerado pero está el gran desconocido que es el panasonic ese con 95 newton es brutal entrega en pico 900 vatios o sea entrega una brutalidad y no es un consumo es un término medio entre entre uno y otro y no llega a ser exageradamente el exceso de consumo estoy detrás de ver qué bici montarse a ver si sé que bici montan en panasonic sé que tiene panasonic flyer flyer o algo así me parece que también tiene panasonic hay dos o tres que tienen para soñando ahí viendo a ver si puedo probar ese motor porque tiene que ser la releche o sea 900 vatios de empuje en un motor que pesa 3 kilos 203 kilos 600 bueno luego cuando haga el vídeo os lo adelantaré así que tenerlo claro el brose es muy próxima a vos y pero no tan próximo o sea según los datos de consumo a mí el boss el nuevo generación el nuevo con la actualización última y todo es el que menos consume en tú ahora ya veréis el vídeo como como se han hecho las pruebas como se ha gestionado todo y veréis la comparación de nueve motores completamente nueve motores señores recomendación yo voy a ser muy sincero pensando 93 kilos y viviendo habiendo probado una viguas con con 160 newton 1400 batería habiendo probado esta señalista y habiendo probado esta señalista aparte de las que he probado la riser la 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 turbo levo sl etcétera etcétera este tipo de bici no es para mí yo creo que para el 90 y bueno vamos a dejarlo en el 80% de los que compréis una electricidad para mí lo que es realmente es una bici light un concepto light interesante que si la llamaría bici light porque esto es realmente está en tierra de nadie porque el concepto de batería de 500 y motor 65 newton ya lo tenía en el 2018 este mismo concepto que pesa vamos a ponerle 19 kilos y medio por redondear sin el extender vale 540 la turbo levo 2018 con motor 1.3 que es el anterior al magnesio que todavía es más pesado y batería de 504 pesa 20 kilos y entregaba 90 años y pesa 21 y pesa un kilo más que esto si es cierto y el perfil exactamente igual que esto no es la turbo levo de ahora de 15 mil es la de 2018 que estaba en este precio era en cargo era la misma aproximadamente una estética más o menos para que un mazacote del box aquí y tal y pesa 21 kilos y te digo que la funcionalidad de esa es word del 2018 es mejor que si me das ahora a elegir en me la tienen nueva mira lo que os digo la es word 2018 y ésta me quedo con el school porque me está dando el mapado del motor lo gestiono yo como quiera y encima tengo 90 minutos el día que no tenga fuerza nos vaya bien lo que se necesita o quiera salir con gente como ésta de quito ese mapado es ese tag o sea esa configuración y y para adelante por eso digo que las cuando vayas a comprar un cacharrito de esto pensarlo muy 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 bien para qué lo vais a usar no os martiricéis en sentido de que no y es que claro quiero que sea lo más por nada porque sabes que esto también se vuelve que esto tú le limitas los modos y seguro igual de tosca que es o sea que te exige a ti que que adelantes así por eso lo vas a hacer no lo hagas no te compres una vez te compres una de estas o también es cierto que una de estas en el rango de peso de 22 kilos es cara de huevos eso también eso que también corresponde a todo esto bueno señores no doy más la brasa vendrán más vídeos vendrán cositas súper interesantes está en venta por si lo quieres saber a un precio bastante atractivo y el que la quiera ver que me lo diga y que más cosas y nada vendrá el vídeo de esta tendré que terminar el vídeo de esta vídeo de las mejores ebay como con alforjas para hacer cabrón santiago para hacer las rutas de alforja o súper guapas con 900 de baterías 750 a unos precios bastante interesantes hay una bull por ahí con 925 de batería también en orco que queremos quiero ver algo igual ya lo de siempre y nos vemos en otra batalla